Música 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 La inocencia de mi alma No es tiraban los rencores Si no buscaron de flores En Bajerán en Ete Música 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 No quiero que en ningún tiempo Tu tengas penas alguno Más seguro que saludo Tomo potín de la tele Música 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 ¡Gracias! 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 Escucha dulce amada mi adiós de despedida que dejo mi partida me acame hoy cojan guán no mire mi penada ni piense en mi destino pues yo ni me imagino vamos paja vaina pedirte a mi esperanza hoy siento muy lejana de mi lusión profana de tu vida yo vivé un fracaso de un querer tal vez inconcebible porque será imposible ya yo nunca lo llevé tal vez mejor sería callarlo para siempre mi destroza la suerte mi destroza la suerte a ni leer igual pues juro que jamás podría yo olvidarte y solo por amarte en de tu vida se taja adiós 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 amada en sueños de mi anhelo te llevo en mi recuerdo te llevo en mi recuerdo sean a pejecuel nombrándote me iré amor en tu ausencia llorando mi existencia en la sección en la sección en la sección y solo por amarte morenayú 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 anibena ya y jesmolaita se ve de baku y mə 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 may mə y jesmolaita se ve de baku y mə mə me y nə mə səăàh Añanduporá, setabuitajá, cuñachurupé, ay, cojagüé 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 Morena yuque, morena yapu, dende pukabu, se moca en guipa Morena yuque, morena yapu, dende pukabu, se moca en guipa Aemayepise posuita jande, deje amanecer es aiba 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 A locura que ya sea, hay, fuete, va, a ver, en tu mina, mamón, guapo, y tal. A emisionera, mi flor doradeña, pide 22 besatos pa' que ser. A emisionera, mi flor doradeña, pide 22 besatos pa' que ser. Tete y cogeme entre los amigos, pajamigo, tete, ayete y ve, pi. Oye, cinco hermanas, imponapona, bajajor y jorido, puñata ahí. Oye, cinco hermanas, imponapona, bajajor y jorido, puñata ahí. La cielita, jina, imponapona y te beba, blanca cabellera, trigueña, yuque. Ima, ero, li, peña, nere, no, imbaba, su peajero, mita, pira, yuque. Ima, ero, li, peña, nere, no, imbaba, su peajero, mita, pira, yuque. Ay, suponapona, guía, moñe, mita, ay, pota, y te bebe, se iruna, mi, tranquila y feliz, ay, conejo, jau, y se moinumba, ero, graciela, yuque. Ima, ero, graciela, yuque. Ima, ero, graciela, yuque. Sebecerapisacueran de tejacoate y conderapis Baisareía y cuanderera a caracurán Y va a pobote Ae, baisareía y cuanderera, ae, baisareía y cuandería Ae, baisareía y cuanderera a caracurán ¡Gracias! 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 De angui, angui, ahu beite, ahu beite, ahu beite Seimo, ahu beite, 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 Baje tiempo en la pase, allá ven en el oje tú, a lo güerú, sin nivel, a lo güerú, sin nivel. Baje tiempo en la pase, allá ven en el oje tú, a lo güerú, sin nivel, a lo güerú. Baje tiempo en la pase, allá ven en el oje tú, a lo güerú, sin nivel, a lo güerú. Baje tiempo en la pase, allá ven en el oje tú, a lo güerú, sin nivel, a lo güerú, sin nivel, a lo güerú, sin nivel, a lo güerú. Baje tiempo en la pase, allá ven en el oje tú, a lo güerú, sin nivel, a lo güerú. Baje tiempo en la pase, allá ven en el oje tú, a lo güerú. Baje tiempo en la pase, allá ven en el oje tú, a lo güerú. Baje tiempo en la pase, allá ven en el oje tú, a lo güerú. Baje tiempo en la pase, allá ven en el oje tú, a lo güerú. Baje tiempo en la pase, allá ven en el oje tú, a lo güerú. Baje tiempo en la pase, allá ven en el oje tú, a lo güerú. Baje tiempo en la pase, allá ven en el oje tú, a lo güerú. Baje tiempo en la pase, allá ven en el oje tú, a lo güerú. Baje tiempo en la pase, allá ven en el oje tú, a lo güerú. La Vida 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 La Vida